Una figura de talla mayor del arte cubano, caribeño y universal, el maestro Alberto Lescai Merencio. El Salón 70 Aniversario de la Alta Casa de Estudios de la Universidad de Oriente acogió al Premio Nacional de Artes Plásticas, Alberto Lescai Merencio, donde junto a directivos, invitados, profesores y estudiantes de diversas carreras, entre ellos de Historia del Arte, sostuvieron un intercambio de conocimientos recíprocos sobre la vida y obra del artista, marcando un antes y un después para los presentes en esa sala. Lescai realizó un recorrido detallado por su trayectoria como estudiante, compartiendo sus impresiones acerca de la conexión que puede existir entre ese joven estudiante devenido artista de nuestra cultura y los jóvenes que hoy se forman en las aulas del alma mater oriental. Platicó además sobre las diferentes obras que a lo largo de su carrera marcaron su vida artística en la ciudad santeguera, al igual que las figuras que influenciaron en él para un nuevo comienzo. Con arécdotas para formar el camino, se agradece por el talento y dedicación mostrado con el de cursar el tiempo y esos jóvenes se enfrentarán más enérgicos a los retos de su carrera y la cultura cubana. Cristian Silva informando para la CMC.